Durante la presente jornada, el Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía, junto al director de Servio y otras autoridades comunales, realizaron una inspección a las obras de construcción del Comité Chile Joven, en la cual son poco más de 100 familias que están muy prontas a recibir las llaves de su casa propia, aunque no exenta de complicaciones. Bueno, este proyecto ya cuenta con un 94% aproximadamente de su avance en su ejecución en obras civiles. Al día de hoy solamente nos están quedando poder terminar las obras de mampostería que estamos colindando con Calle Jerusalén, dado que casi el 100% de las viviendas ya están terminadas. Faltan las conexiones con Agua Araucanía y Frontalia, ese fue el primer acuerdo que tomamos junto a los vecinos, para poder hacer gestión con estas dos instituciones y poder avanzar con esos dos temas administrativos. En la misma línea, el Ceremi de Vivienda en la región de la Araucanía, Pablo Artigas, se refirió a lo complejo que ha sido poder terminar este proyecto, debido a distintas situaciones con el terreno, muros de contención y la poca mano de obra, que según dicen ha afectado en demasía a poder concluir prontamente el proyecto. La verdad es que la familia está muy, muy esperanzada en que se entregue prontamente este proyecto. La verdad es que ha sido un proyecto muy complejo, lo acabamos de ver con las dirigentes, con la empresa constructora, junto al director de Servio y el alcalde. Y no hemos percatado que, si bien es cierto, hay una situación bien especial, producto de un corte importante en el fondo del terreno, que corresponde a una altura aproximadamente, unos seis metros, que se está buscando la forma de solucionar. Ya la empresa ha ido avanzando rápidamente, pero la complicación es respecto a la roca que se ha ido encontrando bajo tierra. Por otra parte, el alcalde de la comuna de Angola, Enrique Neira, le envió un mensaje a las más de 100 familias del Comité Chile Joven, que han esperado durante mucho tiempo el poder recibir las llaves de sus viviendas propias y que, según, pueden concluir a principios del próximo año. Ahora, entendemos a cabalidad lo que está ocurriendo con las familias. Aquí son más de 100 familias que están esperando su vivienda hace bastante tiempo. Entendemos la situación de complejidad que les ha tocado vivir, pero ya yo creo que estamos entrando en tierra derecha. Yo creo que el 22 de enero, con estos 60 días de nuevo aumento de plazo que se ha dado, yo creo que vamos a tener ya rostros felices. Cabe destacar que se le realizó una nueva prórroga a la empresa para poder concluir este ansiado proyecto para las familias del Comité Chile Joven, en la cual se espera que las viviendas y el proyecto en sí debieran estar terminados la jornada del 22 de enero del año 2022.